Desde tiempos inmemoriales, un gigante se levantó en la zona norte. Tropitango Bailable. Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Tropitango. La Catedral Indiscutida de la Cumbia. Así es que, esta es cumbia mamá, esta sí que tiene sabor. ¡Brujulla! Cuando yo escucho una cumbia, mi corazón más poitiva. En tropitango se baila mucha cumbia, sí señor. Tropitango. Esta me salió peor que la otra, compadre. Elegante, preciosa, despampanante. Pero muy interesada, y lloré, cuando la vi que se marchaba. Mara, cuando llegas a la playa, te pongo dos heladores. Te mandé a hacer las murallas, para que nadie te robe. ¡Baila cumbia! Ayer pedí que te murieras, que te cargara la tristeza. La Catedral Indiscutida de la Cumbia. Tropitango. No es secreto. Perdóname por no decirte, que no soy perfecto. Lo que pasa es el acto. Tropitango. DJ Cristian de Paromer. Jajajaja. Jajajaja. Esa cumbia buena, bailela muchachos. Que emprendan la vela, y no den barato. Que emprendan la vela, y no den barato. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. 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 Tropitango. Y este es otro éxito más De la legendaria Chulis Y sus solidarias legendarias Voy a enseñarles cómo se baila la cumbia Voy a enseñarles cómo se baila el cumbión Cómo se baila la cumbiomba de mi barrio Cómo se goza con el tabaco y el ron Escuchas la gaita, el tambor y el timbalón Como buen cumbiambero con medida y corazón Gózala Manuel Olmedo La Marbilla en Nueva York Linda Chinita bailemos la cumbia Mira cómo suena ese lindo acordeón Linda Chinita bailemos la cumbia Mira cómo suena ese lindo acordeón Este ritmo alegre y muy sabrosito Lo baila la gente en el cumbia Este ritmo alegre y muy sabrosito Lo baila la gente en el cumbia Y cómo la gente en el cumbia Y cómo la goza Mi amigo El Yankee Y el de producción la baila Hasta las seis de la mañana Música Me voy para zona norte, tierra de cumbia y folclor En tropi tango se baila mucha cumbia, sí señor Hay muchas mujeres lindas, también hay un bailador Que con las jarras arriba demuestra todo el fervor Así se baila esta noche, así se goza contento Yo bailo en tropi tango, una de mi nacimiento Música Tu grupo favorito mami, la nueva era Música Música Y nos vamos hasta el Youtube con Juanito Lai y toda la chamamería Música Música Que se levante la bollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Música Música Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la bollera Que se levante la bollera Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la bollera Que se levante la bollera Música Música Y sigue la cumbia Música Hoy, hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy, hoy ya no pude callar, y te vine a buscar así, con el corazón en las manos Música No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos y caricia, yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo porque sé, que tú me amas Música 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 Vines a decirme que no quieres estar conmigo Música Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Música 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 Cumbia, cumbia, cumbia Música Pasen, pasenme la garra que de sed me estoy muriendo Pasen, pasenme la garra que de sed me estoy muriendo Eso decía el borrachón mientras tomaba contento Eso decía el borrachón mientras tomaba contento Pasen la garra señores, pasen la garra de cerveza Pasen la garra señores, pasen la garra de cerveza Muévete bien, muévete negra, que la noche recién comienza Muévete bien, muévete negra, que la noche recién comienza Y como la costa, Facundo Vega, allá en la Argentina Los meros jefes de las leyendas de los éxitos Hugo Martínez y el imparable Chino Y quien la toca El sabor de la cumbia Grupo Super Kids Ha, 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 ha Hugo, el exclusivo de Texas Y leyendas de los éxitos ¡Haz, ha, 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 ha! ¡Haz, ha, 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 ha! La cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre y la vengo gozando La cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre y la vengo gozando Esta cumbia que traigo yo La baila el pobre, también el rico La baila el grande y el más chiquitito Porque la cumbia es mi alimento Porque la gozo y me pone contento Porque la cumbia se baila y se goza Porque la cumbia que cosa sabrosa Vamos a bailar Cumbia morena Lo que me hace vibrar Cumbia morena Vamos a bailar Cumbia morena Lo que me hace vibrar Cumbia morena Cumbia morena Con estilo y me hace vibrar Con estilo y con sabor Se prepara el bailador Con estilo y con sabor Se prepara el bailador Abra cancha compadrito La rueda se va a formar Este estilo de la cumbia Todo el mundo va a bailar Abra cancha compadrito La rueda se va a formar Este estilo de la cumbia Todo el mundo va a bailar Con estilo y con sabor ¡Uepa! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es ¡Y échale! ¡Zombra! ¡Venga! ¡Guapa! Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Ayer pedí Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Porque la espalda te cayera Porque la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí con tanta fuerza Ayer pedí que te muriera Porque te odio Ya te verás Pero este idiota corazón Es mucho más fuerte Es mucho más fuerte que yo También me obliga Que te quiera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme Deja vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé La gran sonora barulera De sal Y dime Que hiciste Con aroma ¡Gosa! Me da risa Como han cambiado las cosas Como en la cama Mi cuerpo está hirviendo Y tú a un lado durmiendo No te rías Lo que te digo es muy cierto Lo que hace tiempo era un nido De amor se acabó Bien sabes que eso es cierto ¿A dónde fue nuestro amor? ¿A dónde la pasión? Las ganas de querernos ¿A dónde fue la ilusión? Lo bello de nuestro amor Las mil caricias y besos Y dime, dime, dime ¿Por qué ya no me besas? Lo que ayer fueron suspiros, caricias, placer Ahora llanto y tristeza No es amor Y dime, dime, dime ¿Por qué seguimos juntos? Bien sabes que Tú has sido siempre fiel Y dime, dime, dime Y eso de ti lo dudo Y eso de ti lo dudo No seas igual que todos No creo que vayas a ser el primero Poco me vil, traicionero Y te digo adiós Para siempre Ay, chiquito DJ Cristian de Palomar Yo no pensé que a usted Me fuera a despertar Esta grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que nos iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuando diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera la daba Voy a descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonitos guapas Sé que tiene compromiso Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor Y no sé cómo declararme Tengo la esperanza De poder tenerlo Y poder sentir su piel ¡Suscríbete! 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 En la noche clara Ventidad de estrella En la noche clara Ventidad de estrella Suenan los tambores En la playa de Marbeca Suenan los tambores En la playa de Marbeca Cumbia colombiana Allá va Marisa, yo me voy con ella Allá va Marisa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella ¡Tambón! ¡Suena el tambón! Esta cumbia la dedica para todos los sonideros y México entero Al son de notas musicales muy cumbiamberas Pero bien una noche sin mentiras ninguna En una gran madrugada parrandera Bailando tierras mexicanas cumbia la luna Hay un encanto de luna debajo de ese cielo mexicano Porque si me tiras ninguna cumbia la luna he visto bailando Porque si me tiras ninguna cumbia la luna he visto bailando En tierras mexicanas ¡Linda ella! Siendo lleva de pollera ese manto azul cielo Bailando la luna la cumbia sabanera Porque musicalmente a mi Colombia entera La representa la cumbia en todo el mundo entero Porque musicalmente a mi Colombia entera La representa la cumbia en todo el mundo entero Hay un encanto de luna debajo de ese cielo mexicano Porque si me tiras ninguna cumbia la luna he visto bailando Porque si me tiras ninguna cumbia la luna he visto bailando En tierras mexicanas Así es que, esta es cumbia, mamá Esta sí que tiene sabor ¡Bujuya! Cuando yo escucho una cumbia Cuando yo escucho una cumbia Mi corazón más poitito Cuando yo escucho una cumbia Cuando yo escucho una cumbia Mi corazón más poitito Me hierve la sangre mis penas Y en mi cuerpo todo se agita ¡Bujuya! 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 Y en mi cuerpo todo se agita Que tú me estés mintiendo Recizas mis caricias, siempre estás de malas Tu mirada ha cambiado, que eso me parte el alma Levanta ya la cara y me lo de frente aquí Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Y ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí México, Colombia Guacharaquera, guacharaquera Que contesto es que va a ser bailar a cualquiera Guacharaquera, guacharaquera Con esa forma de mover la cadera Guacharaquera, guacharaquera Con ese baile se baila donde sea Guacharaquera, guacharaquera Y con ese ritmo es el sonar de mi pierna Guacharaquera, guacharaquera Va dedicado a la familia sonidera Para que se forman Desde Argentina Gracias banda, toda la gente de Argentina Gloria, ya no llores más Gloria, ya no llores más Ya no estábamos en paz Siempre discutiendo Ay, ay, ay No puedo negarte Que también muy triste Está mi corazón por ti No puedo negarte Que también me duele Esta despedida así Hoy tomo la guitarra Y toco para ti No sé tocar siquiera Esta es la vez primera Más toco por ti Mi corazón hoy canta Mi voz está alegre Amor y amor de amores Tan solo sé decirte Más tú comprenderás Los prados tienen flores Que huelen a ti Podría hoy morirme Después de haberte visto Yo no te pido más Primera cosa bella Que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa Al fin tengo una estrella Mis noches se iluminan Estoy enamorado de tu luz Mi corazón hoy canta Mi voz está alegre Amor y amor de amores Tan solo sé decirte Más tú comprenderás Más tú comprenderás Sabrazo Sí Si hay algo que no pueda comprender Es que no puedo arrancarla a usted De mi memoria Todo mi mundo gira al revés Desde el primer momento que la vi Y esa es mi historia Miran sus labios rojos al hablar Sentir su aliento fresco al respirar Me vuelve loco Su piel morena Nena puede ser Código para mi insensatez Sí que estoy loco Es que ahora quiero Soñar mis sueños contigo Yo solo quiero ser tu amigo Pongo el cielo por testigo Junto a ti estar Es mi mayor ambición Y no lo puedo evitar Son cosas del corazón Son cosas del corazón Yeah 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 ¡Bien! ¡Ahí no hay! ¡Échese para allá, comadre! ¡Vamos al cumbión, necrona! ¡Ay, linda, calinda, y hombre, canto un gamulata! ¡Vamos al fandango, a bailar esta gaita! ¡Vamos al cumbión, necrona! ¡Ahí vemos la gaita de la flauta de mi gancho! ¡Gaita genética! ¡Yo con concha y jovo, tú corce y corpiña! ¡Gaita genética! ¡Yo con concha y jovo, tú corce y corpiña! Dos paquetes permas vamos a quemar Una bus y graco y otra macumba Después del fandango nos vamos a comer Sancocho Mondongo, donde la alegre iré ¡Ay! ¡Ay! ¡Jaj, jaj, jaj! ¡Ay! Dame ya mi camisa que me voy a bailar Yo me voy pa' la calle pues no aguanto ya Mi camisa bonita, mi camisa plancha Pa' bailar con mi novia con camisa plancha Quiero que mi camisa me la entregue plancha Pa' salir con mi novia a la calle a bailar Con la camisa que tengo me da orgullo bailar Mi camisa bonita, mi camisa plancha No bebas mucho muchacho que tu novia te puede cambiar Y tu vida será muy tenosa Sin saber dónde vas a parar El teléfono que usted ha marcado no está en servicio Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me llamas no te llamo' Acuérdate de mi orgullo' Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Pero tratas de ir buscando la solución La pena que te embarga Es por el inmenso amor Mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame, llámame Dame tu llama a ti que te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Llámame por cobrar al 555 Corriente 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 Pero que tonto fui al luchar por ti Pero que tonto fui al sufrir por ti Me equivoqué tal vez al pretender tu amor Si de otro enamorada desde siempre estabas tú Pero que tonto fui al luchar por ti Pero que tonto fui al sufrir por ti Me equivoqué tal vez al pretender tu amor Si de otro enamorada desde siempre estabas tú No, no lo sabía, grande fue mi error Y me cregué a ti con toda mi pasión Y en silencio tú quedabas sin mostrarme ese error Yo no lo sabía, grande fue mi error Voy a tratar verás de sepultar mi amor Y que nadie se le cuenta que sufriendo voy por vos ¡Eso! ¡Eso! Estamos frente a frente y nos miramos en silencio Tú sabes que yo sufro, yo sé que estás sufriendo Habrá que decidir si seguiremos adelante O si después de escucharla terminamos el romance O si después de escucharla terminamos el romance Nos separamos, nos separamos, no empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos ¡Vamos, muchachos! Te dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro te acuerdo del día que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Katamarca y La Rioja Vamos las palmas Vamos las palmas Y tus flores Supermí DJ Cristian de Palojar ¡Suscríbete al canal!